Ahora los habitantes de calle tendrán la oportunidad de tener una mejor calidad de vida por medio de la Fundación Restaurados por el Chaday, que desde hace varios meses vienen realizando labores sociales con jóvenes y adultos que viven en el sector del Cristo Petrolero. Ellos necesitan ser sacados de ahí, hay muchos de ahí que nos dicen, llévenos, llévenos, señora, mire, nos queremos ir, no queremos seguir durmiendo en la calle, queremos ser otra persona y que eso también se le ha venido hablando a ellos, ¿verdad? Entonces, lo que yo le pido a la comunidad de Barranca Bermeja es que realmente me den un empujoncito, me ayuden, porque yo sé que yo sola no voy a poder. ¿Cómo podrá ayudar usted a esta labor humanitaria? Muy sencillo, se puede comunicar al número telefónico de la Fundación que ve en pantalla para donar ayudas en especie. Estos artículos estarán en la Fundación con el fin de recoger a los habitantes de la calle que están interesados en cambiar su forma de vivir, ofreciéndoles con esto un nuevo inicio sin drogas para su vida. Mi meta es a finales de mes llevarme a los jóvenes que voluntariamente se quieren ir y que quieren realmente tener otra forma de vivir con nosotros. Pero como esto lo estamos haciendo, es una fundación sin ánimo de lucro, lo estamos haciendo solamente con la fuerza de Dios y lo que yo aporto. Entonces, yo lo que quiero es que me ayuden en eso, me apoyen. Nosotros tenemos unos teléfonos 313-406-3403 o 321-496-5118. Nos llaman, yo voy un momento en el carro y recojo lo que quieran obsequiar. La representante legal de la Fundación Restaurados por el Chaday invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que se vinculen a esta iniciativa con ayudas en especie o alimentos no perecederos.